No se puede hacer nada... Ahí está... Y acá está, oh mira... Y ahí está, oh mira... y para esto... Ya también viene con nosotros, nuestro amigo Cuchito, que va a hacerle fumantes. Y acá, vamos a ver, mi amigo Cuchito, y para Cuchito lo amiguié. Vaya hermanitos, quiero que se pongan bien, para dejar el niñito y hay a quedar arreglado. Tengo un aplauso muy fuerte, que estoy dando cuerpo de mensajero.